Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, otro raterillo. Ayer le informé sobre el auto de formal prisión en contra del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat. Resulta que no acudió ante la juez segundo de lo penal en el estado para ser notificado sobre su condición. Esto por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público. Reynoso Femat es investigado por la simulación de la compra de un tomógrafo con valor de más de 13 millones de pesos. Ahora el exmandatario podría ser detenido en cualquier momento si se le quita el amparo que un juez le concedió.